Muy buenas, bienvenido o bienvenida a Gabytutos. En el vídeo de hoy vamos a hacer una review sobre la página K.Viku de manera fácil y rápida. Recuerda que te vamos a dejar un link en la descripción de este vídeo para que puedas entrar. Y sin más dilación, comencemos. Kibiu es una plataforma P2P para la cartera de préstamos de consumo. ¿Qué significa P2P? Que vamos a hacer el trato de persona a persona. Vamos a tener una persona de un lado y de otra con la cual vamos a poder invertir. Aquí lo que nos dice es que tenemos 6 países en operación, que tienes un 12% de tasa media de interés y más de 100 millones de préstamos financiados. También nos habla que es un pionero en las vintage de préstamos online de Europa y Asia desde el 2013. Es decir, tiene un gran recorrido como empresa P2P. Si seguimos deslizando hacia abajo, nos hablará sobre las ganancias. Nos dice a la izquierda la cantidad de fondos que podemos llegar a invertir. Abajo no viene el periodo de inversión, si lo queremos desde 0 a 12 meses. Nosotros elegiremos qué es lo que queramos. Por ejemplo, si lo ponemos en el mínimo de 100, con una tasa de periodo de 6 meses, decimos que al invertir 100 euros, nos saldrá que la devolución será 106 euros en 12 meses. Ya con eso podemos empezar a invertir. Si deslizamos hacia abajo, podemos llegar a descubrir qué es lo que nos ofrecen. No hay pagos pendientes, es decir, que los pagos entrantes de los iniciadores de préstamos aparecerán en nuestra cuenta al instante gracias a la rápida transferencia. También nos habla de una garantía grupal que están respaldadas por la garantía que nos da el grupo Kaviku. También nos dice sobre la garantía de recompra cuando los prestatarios demoran en pagar por más de 30 días, la plataforma recomprará el préstamo al inversionista. Y por último, pero no menos importante, te dice que la autoinversión sin cash drag. ¿Qué significa eso? Que podemos crear carteras de autoinversión para poder invertir de manera automática a medida de que se agregan préstamos a la plataforma. Ahora nos van a dar ciertos motivos por el cual podemos llegar a querer invertir en esta plataforma. Tiene una presencia global, es decir, que Kaviku es uno de los grupos que más presencia tiene en todo el mundo. También nos dicen que tienen operaciones de larga data, es decir, que desde 2013 hasta la actualidad tienen un gran recorrido histórico sobre a la hora de hacer una cartera de préstamos. Nos dicen que tiene un sólido historial con más de 100 millones de solicitudes de clientes y casi 300 millones de euros. Nos van a hablar también sobre el crecimiento diversificado que tienen, es decir, que su crecimiento ha estado de manera diversificada tanto en la geografía como en los productos, como podrían ser en Rusia, Kazajistán, India, España, Polonia y Filipinas. Nos van a hablar sobre un marco normativo que dicen que las empresas operadoras funcionan bajo una estricta supervisión. Y por supuesto, la base de la financiación sólida es que su cartera de préstamos está financiada por fondos propios e inversores minoristas. También respaldado por inversores institucionales en Europa y Asia. Aquí podemos llegar a ver la cobertura geográfica de la cual estábamos hablando. Tenemos distintos puntos en el mapa que podemos llegar aquí a ver a la izquierda que nos señalan, qué sé yo, que si España, Rusia, etc. También nos van a decir qué productos tienen y cómo son los tipos de préstamos. Por ejemplo, tenemos el préstamo BNPL que tiene un límite de hasta 2.000 euros y un plazo de 2 a 12 meses. También tienes préstamos a plazos donde tienes un límite de hasta 3.000 euros y plazos de 6 meses. Incluso te pueden ofrecer una tarjeta de crédito virtual con un límite de hasta 1.000 euros y un plazo de 12 meses. Y al final de la página nos dirán cómo poder crear una cuenta. Nos van a pedir nombre y apellido, otro apellido si es que llegamos a tener, un mail, el país donde estamos, una contraseña y repetir la contraseña. Tendremos que darle a he leído y acepto los términos de uso y le daremos a registrarse. En el segundo paso lo más seguro es que nos vayan a pedir datos para saber cuál es nuestro perfil de inversor y cuánto puede ser el préstamo que nos pueden llegar a dar. Este tipo de páginas demoran de entre 1 hora a 24 horas para ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, eso sería todo. Recuerda que este vídeo no es una recomendación de inversión. Tú eres responsable de tu dinero y debes consultar con un asesor financiero profesional si es que lo necesitas. Te vamos a dejar igualmente el enlace de la página abajo en la descripción de este vídeo. Déjanos un comentario sobre qué te parece, un like, suscríbete para estar atento cuando subimos otro tipo de vídeo y hasta la próxima. ¡Gracias!